El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección General de Trabajo inició este 15 de diciembre con los operativos para verificar el cumplimiento del pago del aguinaldo. En tal sentido, esta cartera tiene planificado ejecutar operativos de inspección en las distintas empresas en dos fases. La primera se efectuará de la segunda quincena de diciembre a la primera quincena de enero y la segunda comienza a partir de la segunda quincena de enero. Esto se debe a que algunos empleadores tienen la costumbre de hacer el pago en su totalidad en diciembre y otros prefieren dividirlo en dos pagos. En caso no se aplique el pago correspondiente, María Isabel Salazar, viceministra de Administración de Trabajo, advirtió que estarán implementando las sanciones correspondientes según el Código de Trabajo, las cuales pueden ser el pago de 8 a 18 salarios mínimos. Recordemos que es una prestación irrenunciable del trabajador, es un salario adicional que recibe de conformidad con la ley y que obviamente tiene que ser pagado de conformidad con la ley. Hay dos fases, una es en la primera quincena del mes de diciembre y la otra es en el mes de enero, por eso es que nuestra verificación dura diciembre y enero. El 16 de enero iniciaremos con la verificación, pero la concluimos a finales del mes de enero para tener ya la fecha específica de pago de esos dos momentos, la mitad en diciembre y la otra mitad en enero. Hay empleadores que por costumbre la pagan en su totalidad en diciembre, eso totalmente es válido porque obviamente ahí está superando derechos para el trabajador y recordemos que si no se hace efectivo el pago, corresponde una sanción de conformidad con el Código de Trabajo que puede llegar de 8 a 18 salarios mínimos. Más o menos un 80% de cumplimiento, es decir que visitamos y las empresas cumplieron un 80%, pero ese 20% que no cumplió es un porcentaje alto de recuperación de esa prestación, es decir, interviene la inspección, fija prevención y después de eso el empleador paga. Y estamos hablando de que son más de 200 millones de quetzales los que se recuperaron en pago de prestaciones a favor de los trabajadores en operativo de aguinaldo y de bono 14 en conjunto. En relación con los años anteriores, las autoridades destacaron que en el año 2021 un 80% de los empleadores cumplieron en el tiempo estipulado el pago de bonificaciones como el bono 14 y el aguinaldo, mientras que el 20% que faltó al pago de estas en tiempo lo realizaron un tiempo después representando un porcentaje alto de recuperación. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi. Gracias.